Ya, ahora sí, ya, ahora sí, ya empieza. Muy bien, entonces, bienvenidos todos a una sesión más de los Viernes Culturales, los Viernes Felizménticos, cuya iniciativa partió de nuestro querido amigo Juan Arapovich. Pues, la sesión de hoy día, al haber terminado ya el primer trimestre, la vamos a dedicar a la programación del siguiente, del siguiente trimestre, o sea, abril, mayo, junio. Pero primero, quisiéramos dar algunos informes. Entonces, el primer informe es que se ha hecho entrega a la parroquia del Sagrado Corazón de Magdalena, cuyo párroco es nuestro compañero José Segarra. Entonces, allí hemos hecho una donación de ropa para los lugares que han sido afectados por los desbordes y las inundaciones, y unos libros. Es la segunda vez en poco tiempo que hacemos donación. Hace unas semanas hicimos otra donación de ropa, libros y útiles de escritorio. Y esta vez hemos entregado bolsones de ropa y, como libros, hemos entregado la colección completa de los tomos de la Enciclopedia Británica, que ha sido ofrecida por Sisi, Elizabeth Hacha, la compañera y gran amiga de Arapovich, que sigue en nuestras reuniones y que está muy interesada en el quehacer de Hades. Segunda información, lo de las cocinas mejoradas. Bueno, ya adelanté. Quizá Carlos nos pueda explicar un poco la ubicación de ese taller, cómo se ubicó al taller, qué nos ofrece el taller, cómo se ha trasladado ya una cocina a Magdalena y que se va a llevar para hacer la experiencia piloto. Adelante, Carlos. Bueno. Queremos ver tu cara, no solo tu frente. Esperante. Ahora sí. Para que no me reconozcan, pues. Sí, claro, camuflado. Bueno. Yo había consultado en el portal de China Alibaba sobre una importación de cocinas Rocker, pero la dificultad es que la aduana peruana no acepta que se introduzquen las cocinas acá en el país. Ante esa situación, nosotros ya habíamos conversado con Pepe Segarra sobre el problema que tenemos, la falta de comunicación con la fundación y ya que teníamos unos aportes de cocina, no sabíamos qué hacer. Pepe tomó la iniciativa, dijo, por la parroquia lo hacemos. Ustedes pueden encontrar en mí el apoyo, porque pertenezco también a Hades, ¿no? Entonces, dijo, manos a la obra. No demoremos más y empecemos a trabajar. Entonces, yo me encargué de buscar una alternativa aquí en el Perú. Y encontré el taller que fue muy sincero y me explicó que primero tenía que llevarme una cocina para probar. ¿Por qué? Porque de repente las ollas, dependiendo del tamaño de las ollas, no serviría, ¿no? Porque él había hecho un estudio con comedores populares y no servía, ¿no? Entonces me dijo, yo te presto una cocina, usted lo analiza, si procede, me la compran, si no, me la devuelven. Bueno, decidí ayer ir al taller este que queda en ventanilla en Pachacute. Así, ya se imagina cómo termine yo el día. Yo que no me puedo movilizar mucho. Bueno, me traje la cocina nueva, envuelta todo y lo he dejado en la oficina de Pepe. Y Pepe me dice, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo lo llevamos? ¿No? Gracias a que, bueno, puse el anuncio con ustedes en Hades y lo importante es que Jorge Basurto ya contrató un carro que va a venir el domingo a las 7 y 30 para llevarnos a esa zona, a la parroquia del Padre Español que está a cargo de toda la zona de Tiglio Chico, ¿no? Pero había una dificultad. ¿Cuál es? Que el párroco solamente atiende a católicos y no a protestantes u otras. Entonces, Pepe dijo, muy bien, no hay problema, yo tampoco no quiero nada de estas cosas, simplemente yo pongo cuatro cocinas y dos para abajo y dos para arriba, ¿no? Que las prueben y si funciona, ya vemos cómo hacemos para comprar más. Yo le hice... Aclarando que cuando, aclarando que cuando dice abajo y arriba, abajo es donde está la capilla con este párroco y arriba es donde nosotros hicimos el apoyo a las ollas comunes de la parte superior, que ahí sí no hay discriminación, se apoya a las cocinas independientemente de la religión que practiquen. Sigue nomás, Carlos. Bueno, entonces, me gustó la actitud de Pepe que es armas tomar y yo le dije, bueno, a mí, José Zúñiga me había mandado un dinero para apoyar a las cocinas y es la oportunidad en que entonces, él dijo, ya yo pongo tres, tú una, ¿no? Y ya a trabajar. Entonces, busqué, encontré este detalle, como me habló bien claro sobre el problema, me dijo, vienes acá, recoge la cocina y la aprueban, si están de acuerdo, me compran, si no, me la devuelven y punto, ¿no? A la vez, me hizo ver un proyecto que ellos tienen con una empresa que, un empresario que tiene cantidad de desechos de papeles que el local produce y le encargó que haga un proyecto para hacer combustible en las ollas. Ya lo logró y están esperando que las máquinas ya ingresen al país para producir ahí donde se va a reemplazar la leña por ese producto, ¿no? Que más o menos me dice podría salir el costo de un sol, ¿no? Entonces, yo lo veo conveniente y lo veo factible ese apoyo y además que se ve que son sociales y el papá del muchacho también es salesiano, o sea, estudió en Huancayo, ¿no? En fin, entonces, me fui, traje la cocina, la tengo hoy depositada, vamos a llevarlo el domingo a las 7 y 30, quien guste acompañarnos, bestial, estamos en, estamos en la parroquia de Madalena, ¿no? La cuestión es esta, ¿no? Se ha creado una expectativa, hay apoyo de otros, de otros hermanos nuestros que quieren seguir apoyando, ¿no? A comprar más cocinas, en este momento podríamos reunir hasta 7 cocinas, ¿no? Pero tenemos un problema que hay para 3 cocinas más, que está en la fundación, ya les explicó, Salvador, y la fundación está descabezada, propiamente dicho, no está funcionando y Pepe me dice, no, si los salesianos o la fundación no los quiere ustedes, yo, a través mío. eso generó en nosotros que estuvimos con Salvador y con Jorge la surto, la surto, en realidad necesitan para hoy, no para mañana, ¿no? Entonces, a través de Padre Pepe Segarra, se está haciendo las cosas, creo que eso es todo lo que puedo informar para poder seguir adelante, ¿no? La sesión de Hades, que sea un éxito, yo te llamo cuando termines la reunión, ¿ya? Y que todos podamos colaborar de una y otra forma, ya, ok, ok, porque ahí hay un promedio de 52 ollas comunes, ¿no? Y, ya verán ustedes que llevemos 2-2 lo que podría crear, ¿no? Ahora, el problema principal de ellos es otra cosa, ellos cobran un sol a un grupo de 20 familias a su entorno y solamente le alcanza para 15 días el gas y la otra 15 días utilizan los ladrillos como sea para con leña a cocinar y es por eso que Augusto Pueblo vio la necesidad de trabajar con estas cocinas roque que no genera problemas a los pulmones cuida el medio ambiente ¿no? Y ahora lo asociamos con este digamos este producto combustible que va a ser una gran ayuda ¿no? Entonces yo veo que nos encaminemos y vamos a ver cómo podemos recuperar ese dinero de la fundación porque hasta ahora no tenemos esa claridad ¿no? Creo que eso está en stand-by pues ya muy bien muchas gracias Carlos creo que el panorama ya está bastante claro seguimos avanzando con el el apoyo de Hades a las ollas comunes el siguiente punto de informe sería la visita de Joaquín Herbas entonces le voy a pedir a a Oscar Manuel que nos no sé un informe pormenorizado del del panorama desde el 27 al 29 ¿no? de abril adelante Oscar bien gracias en primer lugar mi cordial y afectuoso saludo a todos y mi agradecimiento por la oportunidad que me están brindando de poder expresar algunas ideas el padre Joaquín Herbas Castillo desde hace buen tiempo me comunicó que tenía muchos deseos de venir a Lima de hacer una visita relámpago prácticamente porque tampoco tiene mucho tiempo para poder dedicarlo a cosas personales entonces yo le dije que bueno pues aquí estamos si tú quieres venir Joaquín encantadísimo aparte de que tú eres un vicuñita porque nosotros en el filosofado el conjunto el conjunto un grupo dos vicuñas entonces le dije vicuñita vienes a mi casa no hay ningún problema no me dijo me consigues un hotelito por ahí y no hay problema posteriormente me llamó y me dijo sabes qué me han dicho que me hablar voy a tu casa y no me voy a separar de ti ya tengo ochenta años y mejor por seguridad estar siempre contigo encantado le dije no hay problema así que voy a tener el privilegio de tenerlo por tres días en mi departamento acá en San Luis él estará llegando específicamente el día veintisiete de abril a las ocho de la noche por BOA boliviana de aviación y se retira se va de regreso a Cochabamba el día lunes a la una de la mañana es decir el domingo en la noche estará entonces viernes sábado y domingo son los únicos días que puede estar acá y se regresa yo había comunicado había hablado con Salvador para que él inicialmente nos dictara pues una charla virtual pero él me dice que la charla virtual se puede convertir en una charla presencial en un conversatorio presencial que es lo más adecuado en estos casos y tendríamos la oportunidad de saludarlo abrazarlo intercambiar muchas ideas que realmente tenemos guardadas con tantos recuerdos hace aproximadamente veinticinco años que él no viene a Lima entonces de lo que se trató inicialmente fue de conseguir un local donde poder hacer la reunión presencial Coco Basurto siempre tan gentil se ofreció a averiguar si en el club Huancayo era factible entonces le dijimos que estaba bien perfecto después de un par de días dos o tres días nos comunicó que lamentablemente el club Huancayo los días viernes que es los días los los viernes culturales de Hades el club Huancayo solamente trabaja hasta las cinco de la tarde entonces entonces era imposible poder hacer la reunión presencial en el club Huancayo dijo almuerzo pero ustedes saben perfectamente que día viernes es imposible hacer almuerzo porque todo el mundo trabaja tiene sus que haceres y ocupaciones y es imposible entonces yo me preocupé de buscar otros lugares he visitado algunos sitios y finalmente ya le informé también a Salvador que escogí el restaurante Chifa Rosita está ubicado en un lugar relativamente céntrico donde todos pueden llegar fácilmente sin problemas porque está en la avenida Rosa Toro Rosa Toro es la calle de las cericherías en Lima todo el mundo lo conoce entonces no es tan complicado se puede llegar ahí por la avenida Circunvalación por la avenida Javier Prado por la avenida Canadá por la avenida San Luis por la avenida Aviación y relativamente es fácil este Chifa con un promedio aproximado de 30 soles por cabeza tenemos la cena completa una sopa o guantan frito y un segundo el plato para escoger yo les voy a enviar a todos el WhatsApp en donde está el menú para que escojan y me lo comuniquen y ya se va separando se va haciendo de una vez ya la cantidad que se requiere este menú se complementa con una gaseosa o con agua si desea y también me dijo la encargada que si deseamos nosotros llevar algo de licor por ejemplo queremos invitarle a Joaquín un pizquito con Coca-Cola entonces para introducir la botella de pisco cobran un sol más por cabeza de todo lo que está ahí un par de botellas para toda la reunión creo que es suficiente es una oportunidad bastante grande de intercambiar ideas recuerdos y mucha amistad con Joaquín ustedes saben perfectamente que él es quien prácticamente inventó o creó compuso lo que ahora se llama himno de Hades la canción Chosica posteriormente bueno yo le añadí la estrofa de Magdalena entonces ya es algo que lo tenemos muy adentro nosotros y que realmente nos hace sentir más realmente lo que queremos que es justamente Magdalena y Chosica creo que con esto estaría dicho prácticamente todo ok ahí ah un detalle me ha comunicado la encargada que solamente es hasta las 10 de la noche pero si nosotros hacemos una convocatoria a las 6 y 30 de la tarde podemos empezar a las 7 o 7 y cuarto 7 y 10 y tenemos tiempo sobrado de 2 horas casi 3 horas para poder intercambiar experiencias intercambiar opiniones e ideas esto creo que es importante decirlo también ¿no? bueno con esto creo que está claro si lo aceptan el día 28 de abril a las 6 y media o 7 de la noche empezaríamos la reunión y terminaría cuarto para las 10 o 10 de la noche para que nos saquen delante del hogar no hay ningún problema ¿de acuerdo? muy bien muy bien Oscar muy bien asegúrate de llevar algunas guitarras si hay guitarras si si hay no hay problema tengo dos guitarras y cancioneros y claro Salvador me ha entregado una carpeta con la fotografía el retrato de Joaquín y unos cancioneros que ese día se los vamos a entregar con muchísimo gusto con muchísimo cariño ¿no? ese día con guitarras vamos a cantar ojalá que pueda ir el choclo para que nos ayude él es especialista yo lamentablemente porque tengo que utilizar audífonos ya soy sordo ya me escucho entonces me cuesta mucho ni siquiera puedo afinar una guitarra con eso les digo todo creo en cambio teniendo personas ahí como el choclo o el mismo Joaquín podemos compartir ok entonces va a haber guitarra y va a haber cancionero así que yo creo que va a ser una reunión extraordinariamente feliz muy bien y para nosotros envidiable así pues ya nos envían el video por favor bueno trataremos de tener un video si enviamos también las aromas Carlos Carlos Salazar es el encargado de las grabaciones así que ahí estará fabuloso comprometido Carlitos ahí está Carlos para filmar muy bien desde ahora te agradecemos por adelantado me sumo el siguiente punto de la agenda es este Carlos Bacacela nos quiere informar de un evento que va a ser el próximo año nada menos que el Congreso Eucarístico Internacional Carlos infórmanos e invítanos para que podamos asistir en Quito en el mes de septiembre del próximo año se va a llevar a cabo aquí en Quito el 53º Congreso Eucarístico Internacional vamos a contar también con la presencia del Santo Padre si mal no me acuerdo ahora no tengo la fecha exacta ayer se la dije me parece que es del 18 al 23 de septiembre entonces lo que yo les decía el día de ayer en nuestra misa feliz méntica es que podría ser una fecha si es que podemos reunirnos aquí igualmente sería como ese hay santo cielo el día 2018 sería el anfitrión que aquí nos reunimos por motivo de esta reunión de Hades 2018 podríamos tener digamos este encuentro reunidos acá con motivo de Congreso Eucarístico quien está entre el grupo organizador el secretario de la conferencia episcopal ecuatoriana monseñor David de la Torre durante cerca de 10 años fue nuestro párroco y tengo muy buenas relaciones con él así que inclusive podría sabiendo cuánto somos con bastante tiempo de anticipación le podría ver si nos puede conseguir digamos asientos privilegiados en alguna de las reuniones con el santo padre de eso también me podría digamos encargar pero habría que ir viendo cuántos pueden venir para ir viendo con tiempo también alojamiento transporte porque no solamente estaríamos en el congreso sino que también aprovecharíamos para ir a un otro lugar del ecuador algunos de los que no fuimos cuando estuvimos acá un poco hacia la amazonía ecuatoriana a las tervas de papayacta por así decirlo que es un balneario de aguas termales bueno ya podríamos ir organizando pero esta es la invitación si podemos ir pensándola porque todavía tenemos más de un año totalmente a disposición de ustedes para podernos organizar este encuentro nuevamente adeciano aprovechando que más queremos un congreso eucarístico internacional muy bien muchas gracias muchas gracias ya queda esto grabado para que todos se enteren y ya unos meses antes vamos haciendo la campaña a ver cuántos se animan muy bien muchas gracias carlos permítese una pregunta salvador adelante si carlos pudiera precisarnos la fecha de este congreso porque no quiero ahogar la fiesta de ninguna manera simplemente informar que se va a realizar también en portugal el noveno congreso internacional de maría auxiliadora que es a nivel de toda la congregación salesiana este congreso organiza el grupo de atma pero participan todos los grupos de la familia salesiana entonces me interesa saber la fecha a ver si no coincide el congreso es del 29 de agosto al primero de septiembre del 2024 por eso la pregunta Carlos cuál es la fecha es en septiembre ah perfecto el congreso de Quito es en septiembre ya muy bien gracias no se no se no se traslapa así es voy buscando voy buscando los días y si apenas encuentro perdón interrumpo y les doy exactamente las fechas ok muchas gracias ahora quien nos presta el avión para viajar a los sitios alguien de ustedes tiene un avión si ya a ver otro asunto quiero hacer a pedido de Manuel García les voy a leer quienes son los responsables de Hades de este grupo de amigos que se llama Hades ya actualización del directorio Augusto Coello que ya lo hizo y está funcionando ustedes se habrán habrán notado que los días que cumple años algún Hadesiano aparece desde las 6 de la mañana en correo Hades aparece la felicitación y eso es fruto es fruto del directorio que lo ha hecho con conexión con una serie de aditamentos muy interesantes de todas maneras ya saben que Augusto es el responsable si hay alguna fecha o alguna persona que hay que añadir tiene que coordinar con Augusto el segundo responsable es Edgardo Hidalgo él es responsable del aviso mensual de cumpleaños y obituario y lo está haciendo con bastante puntualidad lo felicitamos y le agradecemos el tesorero de Hades es Javier Ramírez él recibe la cuota semestral voluntaria de 100 soles y gestiona el fondo para cuando hay alguna necesidad de gasto como ha sucedido por ejemplo en los arreglos florales en algún velatorio en algún funeral seguimiento de salud de los enfermos de Hades Jorge Basurto que lo está haciendo con mucho fervor y se preocupa muy bien Carlos Salazar puede dar testimonio de ello y otros que han tenido algún percance de salud han contado con el apoyo de Jorge Basurto el doctor el secretario de de Hades es Carlos Salazar el cual cumple más que hacer actas lo que hace es grabar las reuniones que tenemos y colgarlas para que cualquiera pueda entrar él se queja de que casi nadie mira esas grabaciones yo personalmente si veo cuando no he podido asistir me me he conectado para escuchar la grabación la coordinación general por herencia de Juan Arapovich está en el que habla la promoción de actividades Manuel Basurto en realidad las actividades se están generando casi espontáneamente por ejemplo la bienvenida y recepción del rector mayor cuando nos visitó el 8 de diciembre que está a cargo de la promoción que cumple bodas de oro de diamante y está funcionando etc también ahí está la procesión de María Auxiliadora y el evento que tuvimos al final de enero por Don Bosco y así seguiremos teniendo ya nuestras tradicionales actividades la salesianidad está a cargo de Manuel García y Jeffrey Tavey y Manuel nos nos actualiza mes a mes o casi semana a semana quienes son los santos beatos venerables etc de la congregación salesiana salesianos coajutores cooperadores etc ¿no? y él nos ha mantenido al día con respecto a la salesianidad los encuentros culturales de los viernes en realidad están a cargo del expositor que se ha comprometido para cada viernes y del moderador asignado la celebración del 8 de diciembre es la promoción que cumple bodas de oro diamante responsable del Zoom Víctor Chang que como ustedes han comprobado puntualmente nos comunica y también este el padre Alberto Zúñiga que Osorio Osorio perdón Alberto Osorio yo lo acabo de desbautizar que que nos comparte el Zoom para la misa la misa felismética de los jueves yo tengo también un Zoom que por ejemplo lo hemos utilizado el día de ayer porque ayer Alberto tenía otro compromiso el correo de Hades le están a cargo de Augusto Coelho y Carlos Salazar la eucaristía de los jueves Alberto Osorio y Jorge Norato que lo están haciendo con mucho fervor el área de ecología están a cargo de Melanio Estela y Carlos Bacacela entonces he cumplido con leer no el directorio porque no somos una institución legal sino la lista de responsables de cada una de las actividades que fijamos cuando yo recibí el encargo de coordinar y pedí que trabajáramos colegiadamente y está funcionando felizmente está funcionando muchas gracias al lado perdón a que te interrumpa Manuel del 8 al 15 de septiembre del 8 al 15 de septiembre y el tema va a versar este congreso digamos eucarístico internacional se está haciendo y el documento base es fraternidad para sanar el mundo cuando consiga este documento cuando consiga el documento entonces ahí sí me comprometo a dárselos a conocer en alguna exposición ok ok muy bien te tomamos la palabra gracias Carlos el siguiente punto de la agenda es hacer un informe de cómo ha funcionado nuestro viernes cultural este primer trimestre del año 23 el 31 de enero tuvimos la velada en honor a don Bosco y colaboraron todos la moderación estuvo a mi cargo el 10 de febrero hicimos la programación de febrero y marzo porque en enero no tuvimos actividades salvo la velada en honor a Juan Bosco en enero siguió funcionando el correo siguió funcionando el whatsapp pero no hubo reuniones este jueves y viernes el 17 de febrero tuvimos la eucaristía del rector mayor en la parroquia del sagrado corazón a las 6 de la tarde ya no hubo reunión más bien acudimos varios que pudimos asistir a esa eucaristía que fue maravillosa con muchos cantos mucha participación estuvieron presentes los internos de las casas de acogida no solo de Lima sino también de Ayacucho Huancayo Cusco etcétera Arequipa que le dieron un realce muy muy importante el 24 de febrero se comenzó el tema la carta de la tierra 1 el 3 de marzo la carta de la tierra 2 y el 10 de marzo la carta de la tierra 3 que estuvo a cargo del que habla al viernes siguiente 17 de marzo Hugo García Salvatechi nos hizo la conferencia o la charla historia de la filosofía moderna que fue muy interesante con bastante participación el 24 de marzo Carlos Bacacela nos compartió el anecdotario de Magdalena y Chosica y quedó la sensación de que debe repetirse esa ese anecdotario con nuevas anécdotas él invitó a que le enviemos anécdotas escritas en un folio nada más para que sea algo ágil y él pueda tener otra sesión de anecdotario ya y el 31 de marzo iba a haber una exposición de Hugo García Salvatechi pero se pospuso hasta nueva fecha porque ese día había la misa del año de fallecimiento de Manuel Arguelles a la cual participamos varios deades muy bien eso es lo que puedo informar con respecto a los viernes culturales de hades algo más que quiero informar sí quiero informar que yo me voy a ausentar voy a viajar a Barcelona y de ahí a Manila y voy a estar ausente desde el 22 de abril hasta el 26 de mayo las fechas de todo ese periodo me estoy encargando a Carlos Salazar a Augusto Coelho y también a Javier Ramírez que puedan asumir la gestión de ambas actividades la Eucaristía de los jueves y el viernes cultural ellos ya me aceptaron entonces la cosa va a funcionar bien felizmente nadie es imprescindible no es cierto así que yo recuerdo cuando Juan Arapovich se ausentó también porque sus hijos lo llevaron a a Croacia estuvo por Barcelona y después estuvo en Croacia y nosotros seguimos haciendo nuestras actividades de forma normal porque nadie es imprescindible cierto y como trabajamos con la forma colegiada la cosa funcionará bien estoy plenamente seguro otro punto que quisiera el último punto ya de informes para pasar a la programación sería una iniciativa que quiero lanzar a ver si la acogen y es que podamos tener un posible paseo campestre algún lugar que este ubiquemos y que podamos todos los de Lima por lo menos este tener un día de esparcimiento lanzó esta iniciativa a ver si cuaja y para el mes de generalmente tendría que ser junio o julio quizá en el mes de la patria podríamos hacer esta este paseo campestre entonces lanzó la iniciativa y ojalá que cuaje pues ya porque si hay adhesiones a esa iniciativa ya nos dedicaríamos a buscar el lugar los precios la movilidad etc muy bien ahora pasaríamos a la programación del semestre para lo cual como ya es costumbre les muestro el el cronograma para los viernes culturales de Hades abril mayo y junio el 5 de abril por semana santa no tuvimos este viernes cultural tuvimos viernes de semana santa viernes de pasión y estábamos todos recogidos en las celebraciones del culto de la semana santa el 14 de abril hoy día tenemos la programación del trimestre el 21 de abril ya lo he comprometido y me ha aceptado García Salvatechi hacer la charla que quedó pendiente por la misa de Manuel Arguelles entonces el 21 de abril sería la charla sobre el libro que él ha escrito sobre González Prada en su tercera edición a partir de allí acepto aceptamos propuestas yo pedí que trajeran para esta sesión algunas iniciativas algunas propuestas tienen la palabra Salvador adelante Oscar para el día 28 de abril prácticamente ya tendríamos nosotros el viernes cultural con Joaquín Herbas así es de que si nadie lo ha solicitado yo lo solicito para poder tener presencialmente el viernes cultural con Joaquín Herbas Castillo muy bien aparte de esto hay un detalle que se me fue realmente y que a mí personalmente me parece muy importante y es la participación de las esposas de los miembros de Hades conversando con Joaquín me hizo ver que él estudió por ejemplo con Raúl Reinaldo Ramírez Repeto en Chile y fue muy muy amigo de él entonces yo le expliqué que Raúl había fallecido hace un año y me dijo que lo lamentaba mucho porque él lo estimaba mucho pero le dije podríamos invitar a la reunión que vamos a tener el 28 a su esposa Elizabeth por supuesto que sí encantado me dijo yo feliz de la vida y es más le dije y voy a invitar si es posible a todos a todas las esposas de aquellos miembros de Hades que deseen participar con su esposa entonces al hacer la lista vamos a poner ahí claramente el nombre de la persona y el nombre de la esposa para que participen también en esa reunión eso es por lo menos lo que yo propongo no sé qué les parece aceptado aceptado creo que estamos todos de acuerdo esta visita que va a ser tan apreciada por todo Hades de Joaquín Herbas entonces el 28 de abril sería reunión presencial vamos a ponerlo acá para que quede claro con esposas presencial muy bien resuelto el 28 de abril seguimos adelante qué fecha salva adelante este mes de mayo tenemos dos fechas marianas muy importantes el día 13 que cae sábado es Fátima y el día 26 bueno 24 es María Auxiliadora no sé si el día 12 de mayo podríamos hacer como hemos hecho fechas anteriores un conversatorio mariano para ambas fechas para el 12 y para el 26 yo propondría para el 12 de mayo ese conversatorio y para el 26 hacer una sabatina muy bien quien se quien se anota para ser el coordinador del conversatorio mariano yo ahí aunque ya se retiró le propongo que propondría que sea Víctor ya lo voy a poner entre paréntesis porque le vamos a consultar si acepta ok 12 de mayo y para la sabatina como siempre pues que la gente se anote con alguna algún número algún canto alguna poesía algún sketch pero alguien tendría que ser el que aglutine todas estas intervenciones quien podría ser a mí me gustaría hacerlo pero lastimosamente voy a estar muy lejos como a 24 horas de distancia así que un poco difícil porque el 24 es la procesión que solemos asistir todo lo que puede y siempre tenemos una concentración al pie de la imagen de Don Bosco en la fachada de la basílica después de la procesión o cuando termina la procesión ahí ahí nos juntamos no este y eso sería el 24 que es miércoles no no es jueves jueves 24 el viernes no 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 está bien miércoles miércoles 24 si miércoles y el viernes 26 sería la sabatina quien podría coordinar sugieran pues alguna algún nombre que después le consultaremos yo estoy viendo estoy viendo a una persona que se llama Hugo desde la ínclita ciudad blanca de Arequipa agáchate la cabeza Hugo escuchaste la propuesta que dices ha dicho Hugo nomás está estoy yo y yo mamá no hay ningún otro Hugo con mucho gusto ok muy bien lo cual quiere decir que con tiempo nos convocas a todos y nos motivas para que llevemos algún tipo de intervención no claro claro porque no no es solo ese día sino las previas la motivación a todos mes de mayo vayan preparándose después les insistes tú sabes que aquí hay que hay que reforzar mucho los mensajes porque si no la gente no no participa muy bien me imagino que todo lo que sea videos lo podemos concentrar con Manuel con Augusto con Augusto sí 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 coordina con él también pues ese asunto me estaba pidiendo en realidad ok muy bien que otra fecha quieren ir separando yo estoy un poco triste de ver que hoy día no no se han conectado más gente de repente para no comprometerse qué malo soy a ver dentro de lo que es este anecdotario y recuerdos adecíanos tengo todavía vuelvo a repetir no de las mías sino colaboraciones de los compañeros tengo todavía bastantes anécdotas así que podríamos leernos unas cuatro o cinco más en alguno de esos días ok escoge tú la fecha que te parezca más conveniente para ti tenemos 5 de mayo 2 de junio 9 16 23 o 30 de junio pongámonos a ver el día 9 de junio no pongámonos el 19 de mayo ya ok Oscar Oscar Manuel estamos estoy esperando que me mandes alguna de tus anécdotas como por ejemplo cuando ustedes ayudaron con el padre Cáshica a construir el santuario de Chosica claro que si hasta ahora me duele el ombro de cargar el cemento eso otra podría ser eso amerita de cómo nació nuestro himno pierde cuidado de todas maneras voy a colaborar en ese sentido te voy a enviar algunas anécdotas claro pierde cuidado de todas maneras también de los vicuñas y los cantos claro que si la Santa Rosita Santa Rosita no Radio Santa Rosita eso muy bien ya vamos vamos completando nos quedan algunas fechas todavía alguien más os sugieren algún tema y después buscamos el expositor Salvador no sé si les interesa conocer mi historia de Ayacucho el libro que he escrito y que ya lo tengo publicado ya está en la biblioteca también sobre los hechos reales que sucedieron en el tiempo en que yo estuve ahí es muy doloroso muy fuerte no para qué fecha no si podría ser el el 16 de junio podría ser en Ayacucho o en Wanda Huamanga Ayacucho Huamanga ponen el año 1984 ya eso ya lo explicas tú en tu exposición las fechas algún tema más que quieran sugerir nos quedan cinco viernes para cubrir yo a ver si hay si hay alguna más una propuesta a ver sería para el 2 de junio si le puedo proponer a Hugo Huamaní que nos hable sobre el día de la tierra que es el día cinco perdón el día del ambiente que es el día cinco ¿a quién proponías? a Hugo a Hugo Huamaní o a Melania o a Melania que son también del grupo ecológico habrá que consultarles a ellos a ver si en esa fecha o en otra fecha de las que están ahí ¿no? es la más cercana porque es el el día mundial es el día cinco cinco de junio ya muy bien correcto alguna propuesta más si mal si no me equivoco si perdón si no me equivoco el 24 de junio lo celebraban a Don Bosco los exoratorianos a los exoratorianos y creo que Carlitos nos tiene todavía algunas anécdotas que podrían pero ya pero ya las anécdotas ya las puso para el 19 de mayo pero nos ha dicho que le sobran o sea que podría ser no sé Carlitos que dices a ver me voy a contactar con con Pocho que ya ya me mandó un correo indicando de que me va a enviar alguna de las anécdotas entonces ¿qué tal si parece el 23 de junio le proponemos a Pocho a Avila que él nos lea algo del anecdotario que él ya tiene escrito podría ser sí Carlos tú te comprometes a consultarle yo me comprometo a a consultarle y a motivarla y a motivarla a consultarlo no a comprometerlo yo me comprometo a comprometerla ok ok entonces no le dices que le voy a dar duro él es de Magdalena nada más ¿no? sí yo con él éramos de chiquillos ayudábamos misa pues en María Sileadora ajá y se tomaba Juan el vino seguro sí eran acólitos o alcohólicos las dos cosas las dos cosas nos quedan una dos tres fechas que no yo no quiero presionar para llenarlas ahora así a la prepa voy a poner voy a poner este cuadro tal como lo tenemos hasta ahora en el correo y voy a pedir que alguno más se anime para esas fechas que están vacías ¿estamos de acuerdo? de acuerdo de acuerdo salva muy bien le propongo ponle junto al paréntesis un asterisco y abajo como nota que son propuestas para aceptación así cuando lean propuestas propuestas pendientes de la aceptación participantes de los interesados bueno ya ok entonces a ver guardar no se me vaya a perder después esto guardar como animales este día de las fechas que se me ha escuchado la dimensión junio este abril mayo junio ¿no? de abril a junio está bien ya estaba puesto guardado muy bien bueno entonces salva sí adelante Manuel me hago eco a tu sufrimiento por la falta de participación de los miembros de ADES en esta reunión y viendo la junta directiva como no como tú lo llamas o coordinadores o responsables de diferentes actividades veo que somos más de 10 de los cuales creo que solamente 4 estamos presentes en esta reunión entonces mi pregunta es ¿qué se podría hacer para motivar al resto de adesianos en especial a estos estas personas que se han comprometido a ser coordinadores de determinadas actividades sí pues lo que vamos a hacer es enviarles a su correo personal este cuadro con una con una motivación a que participen colaboren incluso que asuman algún tema también ¿no? está muy bien tu idea pero así pasa así pasa en los grupos humanos ya la experiencia ya los que peinamos algunas canas o muchas canas ya sabemos que los grupos humanos funcionan de esta manera pues o sea hay el grupo de los totalmente involucrados por ejemplo los que estamos hoy día reunidos los que están medianamente involucrados los que solo aparecen para la foto y para el almuerzo del 8 de diciembre ¿no? y y así es pues o sea hay que aceptar que los grupos humanos funcionan de esta manera lo que debemos tratar y en eso tiene razón es de insistir en la motivación para que algunos más asistan a nuestros viernes culturales ahora de repente de repente las fechas que están quedando vacantes si no hay propuestas ese viernes no hacemos charla pues no no nos reunimos y punto no o sea tampoco se va a caer el mundo ya ya vemos pues ok muy bien yo agradezco a todos los que hoy día han estado presentes muchas gracias gracias también a Víctor Chan que es el que nos facilita el Zoom para estas reuniones de viernes y que tengan todos ustedes un excelente fin de semana hasta la próxima semana gracias Salvador gracias a todos vemos como estamos en octava de pascua nos despedimos con un aleluya 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 muy bien aleluya 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 ya finaliza